¡Ay, esto es una joya! Y todavía existe el legítimo heredero al trono de México. ¡Y ahí le va! El primer imperio, el de Iturbide, dejó una huella excepcional en la historia de México. ¡Pero! En el segundo intento con Maximiliano y Carlota, los Iturbide y los Atzburgo quedaron unidos para siempre, aunque ustedes no lo crean. Iturbide tuvo 10 hijos. Agustín, Sabina, Juana, Josefa, Ángel, Salvador, María, Dolores, Felipe y Agustín Cosme. El primero, Agustín Jerónimo, se quedó estudiando en Inglaterra. Este a los 20 años sirvió al libertador Simón Bolívar. Tuvo una hija llamada Jesús de Iturbide y esta se casó con el presidente de Perú, Nicolás Piero. Agustín de Iturbide y Grín lo adopta Maximiliano y Carlota. Junto con Salvador de Iturbide y Marzán, ambos nietos de Iturbide. Se les permitió vivir en México y se les dio el título de príncipes. Antes de terminar el segundo imperio, los montaron a estudiar a Estados Unidos. Y el único que quedó que fue salvador de Iturbide y Marzán, lo nombran el príncipe de Austria. O sea que heredó el título nobiliario de Maximiliano de Atzburgo. Y después la hija de Iturbide, Josefa, la llamaron la princesa mexicana. Y tuvo el título de princesa de Iturbide. Josefa fue muy amiga de Carlota hasta que la Carlota se volvió loca. A Josefa y a su esposo los asesinan en la Segunda Guerra Mundial, quedando el único nieto llamado Maximiliano von Rotzen Iturbide, príncipe imperial de México. Actualmente viven en Australia. Pero en el artículo 12 de la Constitución mexicana no se le reconoce a ningún monarca que sea de México. O sea que si viene a México sería como un hijo de vecino. Pero en el Vaticano el Papa Benedicto XVI recibe a Maximiliano como el legítimo heredero al trono de México. Quedando como nieto oficial de Salvador de Iturbide y Marzán. Y si te vienen a contar que el legítimo heredero del trono de México está tomando unas chelas en Acapulco, es más bien que les creas. Seguro esto no lo sabías.